Gente, ha llegado el día de saldar una deuda que tenía con ustedes. ¿Recomiendo gradear o graduar cartas Pokémon? Te lo cuento a continuación. Intro y comenzamos. Para decirte si recomiendo graduar o gradear cartas, primero hay que tener claro en qué consiste el gradeo de cartas, ¿no? Así que vamos a eso. El proceso de gradeo, graduado, grading o calificación, como le quieras decir, se refiere a la evaluación profesional de la condición de un artículo para determinar su calidad, autenticidad y valor. Puede ser cualquier tipo de objeto, puede ser un videojuego, es una cajita original, puede ser un cómic. De hecho, los cómics precedían al gradeo de cartas y en este sentido nos vamos a referir solo de cartas, ¿vale? Este proceso es realizado por compañías especializadas y puede influir significativamente en el valor de mercado del artículo coleccionable. Teniendo en cuenta esto, para dar una opinión y recomendar algo, quiero que tengas en cuenta los siguientes aspectos. Algo muy importante a la hora de mandar a gradear cartas es definir la autenticidad de la misma. Por ende, un factor interesante y que le da méritos al gradeo es que puedas salir de dudas si tu carta es auténtica o una muy buena réplica china. Este es uno de los procesos clave del gradeo. La evaluación de cuatro puntos muy importantes que son los bordes, el centrado de la carta, las esquinas y la superficie de la misma. Una vez ejecutada esta evaluación, pondera una nota que va generalmente del 1 al 10. Y chicos, ver una carta con nota 10 es algo espectacular. Para mí, es el punto más importante del gradeo. Al inviar tus cartas, la empresa en cuestión, luego de evaluarla y certificarla, pondrá cada carta en un slab acrílico. Y gracias a esto, tendrá una protección extra que la preservará de mejor manera en el tiempo que cualquier otro método. La revalorización de una carta es uno de los objetivos más buscados a la hora de gradear una carta. Esto dependerá de la nota y de la carta. Es por eso que los TARIs al primera generación, pese a 10, suelen ser muy caras. Ok, Fanchi. Entonces, ¿tú recomiendas gradear cartas? Sí. Y no. Ok, ok. Y sé que parece una mala broma, pero es así. Y esto depende mucho de tu intención y tu objetivo al enviar a gradear una carta. Te explico. Si tu intención solo es revalorizar una carta, la respuesta es sí. Pero solo en algunas empresas, como PCA, Baked, European Gradient, etc. En el caso de empresas locales como Latam Gradient en Chile, pese a que su trabajo es estupendo, no tengo nada en contra que decir, lamentablemente la probabilidad de que se revalorice es muy baja, al menos de momento, ya que en este mercado es muy importante el prestigio y el prestigio se logra con los años. Aunque a mí me parezca que el trabajo de PCA es muy inferior a empresas como Latam Gradient Service, ¿vale? También tienes que considerar el tipo de carta que enviarás. Si es una carta importante dentro del set, envíela. Si es una carta normalita, no pierdas tu tiempo ni dinero. Por otra parte, si tu intención es verificar que tu carta sea original, tener una nota y preservar tu carta de la mejor manera posible, hazlo. Ya que pese a que existan fundas rígidas, fundas magnéticas que conserven bien tu carta, yo particularmente creo que la mejor manera de preservar una carta es en un slab ceguado. De hecho, la cierran de forma sonora. O sea, ponen ahí unos ruiditos y quedas ceguada casi impermeable. No corte el agua. No metas una carta agradeada bajo el agua. No lo hagas. Que no se te ocurra. Hay una opción que es bastante interesante, que es enviar a agradear cartas a una compañía local, como Latam Gradient Service, y luego, según la nota que te salga ahí, enviarla a PCA, a Paked, a European Gradient. Así más o menos tienes una idea de la nota de la carta. Esto te puede salir mal o te puede salir bien, porque si no confías mucho en la empresa, pues no lo hagas. Si confías, por ejemplo, en Latam Gradient Service, que para mí hace un espectacular trabajo, envíala ahí, luego vas a PCA, te suben la nota, y tienes más valor en esa carta. Lo han hecho incluso. Han enviado a agradear a Latam Gradient Service. Ha salido con 995, no recuerdo muy bien. Sé que vi esa información en Facebook. Y luego enviaron a PCA, y llegó con un 10. Fantástico, ¿no? Ahí revalorizas la carta. Y ojo, chicos, finalmente existe una última opción. Un coleccionismo puro y duro. Y sinceramente es la opción por la que personalmente yo envío a agradear cartas. Y es que no me dejarán mentirles, las cartitas en su slam se ven preciosas, y como colección da un pequeño plus que no está para nada mal. Entonces, recapitulemos. ¿Es bueno enviar a agradear cartas? Todo dependerá de tu objetivo, del tipo de carta, y también de la condición de la carta. Por favor, no envíes una carta doblada o rota a agradear. Vas a perder tu tiempo, vas a perder tu plata, no lo hagas. Espero que este video te haya dejado clara mi postura, y te ayude a tomar una buena decisión. Si quieres dejar tu comentario, bienvenido sea, déjala aquí abajito, en la caja de los comentarios. Yo soy Pokifanchi, y nos vemos en el siguiente video para el canal. Chao, chao.